Ya era el comentario de nuestra compañera Emeline Valdera. Gracias iluminada, saludar a los compañeros en la mesa y a toda nuestra gente que sigue fielmente la Z101 y cada una de las producciones que tenemos aquí para ellos. Gracias por su sintonía y por su fidelidad también. En este lunes 27 de mayo, que ciertamente aunque es lluvioso, hay alerta de vaguada, hay que estar pendiente, pues está muy caliente. Está caliente por todo lo que implica el escenario político y pareciera mentira que pasadas las elecciones nosotros ya deberíamos haber enterrado ese tema, pero no es así. Y partiendo de eso, me llamó muchísimo la atención una entrevista que le hicieron dos veteranos periodistas al psiquiatra José Miguel Gómez, también querido aquí en la Z, mi querida Martín Espinal y también Tomás Aquinos Méndez, abordando el tema político y lo que han pasado algunos de los candidatos. Y dice el psiquiatra que tienen que entender que también hay un duelo electoral, un duelo electoral, oigan esto, que también los políticos, los partidos y candidatos pasan por un duelo electoral. No solo es el duelo de cuando uno pierde a una persona, sino también ellos, está científicamente demostrado según dice el psiquiatra, que los políticos pasan por ese duelo. Y oigan esto, todavía más, que ese duelo conlleva nueve meses, nueve meses. O sea que no es una situación que se puede cambiar o revertir de la noche a la mañana. No, no, no. Esto incluso, haciendo una comparación, nosotros las madres traemos un hijo a la tierra, damos a luz, luego de nueve meses. O sea, esa vida, esa criatura se prepara en el vientre nueve meses. Entonces, partiendo de eso, yo creo que es propicio, importante, interesante, el hecho de que los partidos, en este caso sobre todo la oposición, ha querido venderle a la opinión pública que está en un proceso de revisión interna. Yo digo que ha querido venderle a la opinión pública y sobre todo a la ciudadanía, porque de alguna manera estamos expectantes, estamos todos, o sea, interesados en qué va a pasar o qué, cuál es el siguiente paso luego de las elecciones. Estamos a ocho días luego de las elecciones presidenciales y congresuales. Y ha llamado el PLD a su comité político para hacer un sinnúmero de anuncios y sobre todo para comenzar ese proceso que entiendo yo que no es un proceso que debe llegar de la noche a la mañana, que no es un proceso que se lleva dos días, sino que es así como dice José Miguel que el duelo dura nueve meses, que debe tener un tiempo, un protocolo, una estrategia a seguir para entonces que tengan ellos un resultado final. Y partiendo del desenvolvimiento del PLD, yo creo que hay mucho por defender, hay mucho por estudiar, hay mucho por cuestionarse, ¿verdad? Y autocriticarse. Siendo la principal fuerza política por prácticamente 20 años en el poder, recordemos toda esa famosa frase que se popularizó, mi Congreso, mi Congreso, también teniendo la mayoría aplastante en el Congreso Nacional, pues de ser la segunda fuerza política, hoy el PLD ha quedado relegado a una tercera posición. Y si vemos eso, pudiéramos decir que abre también de alguna manera las puertas a ir a lo que le ha pasado al mismo PRD, que cayó en un tercer puesto y que ahora no sabemos ni en qué posición está, porque ya otros partidos minoritarios ocuparon la posición, la cuarta posición que tenía el PRD, el partido de masas de nuestro país. Entonces creo que ciertamente el PLD está llamado a realmente hacer una evaluación profunda, pero hay que ver si dentro de esa evaluación se pone de lado, se pone de lado los intereses, los egos que siempre han estado ahí y que siempre existen, ¿verdad? Y sobre todo de esa dirigencia, de esa dirigencia, de la cúpula dirigencial, porque algo ha sucedido y hay que revisarse de cara a esos próximos pasos y de cara al 28, aunque otros partidos ya están hablando más rápido del 28 que los propios opositores, porque le fue mal. Entonces en ese sentido, y yo creo, y algunos dirían, bueno, pero entonces es Abel la figura del PLD, el salvador del PLD, y yo no creo que sea Abel. Yo no creo que sea Abel porque ciertamente Abel, que siendo el candidato que ganó la consulta interna y con el apoyo de la mayoría de los dirigentes, pues no logró ciertamente aprovechar ese momento como líder, como líder y candidato en la campaña para potencializarlo internamente. Todo lo contrario, lo que hubo fue conflictos, diatribas, enfrentamientos entre los mismos dirigentes y gente que se le quitó del lado. Entonces, en lugar de unir, yo creo que ahí hubo mucho más divisiones, por lo que yo entiendo que Abel no es la persona. Hay muchos otros nombres, habrá que esperar que lo que pasa, pero sí estoy de acuerdo que el PLD está llamado realmente a hacer una evaluación profunda de su militancia, de su comportamiento, y sobre todo de cómo ha transcurrido a lo largo de estos años luego de salir del poder. Y el caso de la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo, que ganando perdió, sí, perdió, ciertamente perdió, pero ganó. ¿Ganó por qué? Bueno, además de que ganó con su figura principal, porque venía de ahí, aunque la alianza lo cobijó, pero ciertamente de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, ganó la plaza, una de las plazas más importantes, querida, ¿verdad? Una deseada por muchos partidos, que estuvo en manos del PLD por mucho tiempo, que se lo quitó el PRM en el 2020 con esa ola, y que ahora vuelven a recuperar en términos de fuerzas políticas opositoras. Sin embargo, la Fuerza del Pueblo, que muchas veces se decía ser el líder de la oposición, y yo lo recuerdo claramente, cuando se hablaba de las notas o la convocatoria y se decía, son los líderes de la oposición, el propio PLD decía, no, los líderes de la oposición somos nosotros. Entonces, ahora está demostrado que ciertamente son los líderes de la oposición. Pero además, además, siendo un partido joven, estando en un tercer, lejano tercer lugar, subió de posicionamiento. Se posicionó como la segunda fuerza política. Lo que es importante, ahora la pregunta que todo el mundo se hace, es si de cara a los próximos pasos, al 2028, seguirán las mismas caras, seguirá siendo el presidente Leónel Fernández la misma cara o la carta de presentación de ese partido, también es una de las cuestionantes que se hace la gente de cara a lo que pudiera suceder en lo adelante. Y por otro lado está el PRM, el PRM, el partido del triunfo, el partido oficial, que ciertamente hay que aplaudirlo. Hay que aplaudirlo porque siendo también un partido joven, ha logrado motorizar todas sus fuerzas, aplacar los demonios internos y ponerse de alguna manera, entre comillas, en una unidad que los llevó a un triunfo. A un triunfo arrollador, aunque no como ellos esperaban, sobre el 65%, pero sí lograron el triunfo. Y un triunfo arrollador, sobre todo en términos del primer poder, en el caso del poder legislativo. Hablamos de 140 y pico de diputados. Oigan esto, 140 y pico de diputados. Y solamente para proponer algún cambio en alguna de las leyes ordinarias se necesitan 120 diputados. Ellos lo tienen todo. No hay excusa. O sea, pueden hacerlo todo. Con ellos hay una situación y es que cuando tú estás bien, a veces no se quiere uno revisar. Porque ¿para qué yo me voy a revisar si yo estoy bien? ¿Verdad? Entonces, no, yo creo que también en el caso del PRM hay que revisarse. Hay que sentarse. Hay que profundizar en este triunfo para que no se le vaya de las manos, para que no se embriaguen de poder, como le sucedió al PLD. Y sobre todo, que en lugar de estar hablando de los desafíos que debe enfrentar esta segunda gestión del presidente Luis Abinader, que son muchísimas, pues se está hablando de candidatos ya para el 28, lo que realmente no aporta nada. Hoy, por ejemplo, salió David Collado de mentir que él no va a hablar de las intenciones para el 28, porque entiende que ya la gente está cansada de la política. Y ciertamente es así. Los dominicanos estamos cansados. Estamos hartos de la política. Porque nos pasamos cuatro años en política y después también nos pasamos cuatro años más. O sea, aquí nunca cesa el tema político y también el tema electoral. Entonces yo creo que este momento es preciso, necesario, que todas las fuerzas políticas, no solo esos partidos mayoritarios, yo creo que todos deben revisarse. Sobre todo partiendo de que todos reciben del presupuesto nacional una cuantiosa suma para seguir ejecutando, supuestamente para alimentar el sistema de partidos y que ese sistema de partidos pueda ayudarnos a reforzar nuestra democracia. que para mí, que para mí, sale demasiado cara. Francia.